Para un goloso que se precie no hay nada más tentador que la palabra chocolate y si el chocolate es caliente y estamos en invierno, mucho mejor. En Argentina estamos entrando en una seguidilla de fechas patrias donde es tradicional el consumo del chocolate caliente acompañados de algunas delicias que en otras épocas del año serían prohibidas. Acompáñanos en este video a ver cómo preparamos el chocolate caliente tradicional, fácil, rápido y quédate hasta el final porque te damos unas ideas para acompañar con algo delicioso. Gracias por ver el video. Una idea para que tenga un sabor diferente es agregarle vainilla junto con la leche que puede ser esencia de vainilla o puede ser la vaina fresca. Si es la vaina mucho mejor porque le va a dar un sabor más intenso. Una buena idea para acompañar este chocolate es una torta de chocolate amargo al bizcochuelo rellena de crema con durazno y otra capa de dulce de leche con nutella. ¡Gracias! ¡Gracias!